Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Torre y lo metes en la tuya, y el otro dice que acaba de pasar Y se queda, vaya, se queda doblado Y si, Tito Black Super Blue, Shizok, Alphabix, maldita, ni puta de esta gente Hombre, la Ángela tiene emblemas de tanque, no sé Si, y el Yauher También lleva emblemas de tanque Pues nada, revienta al Esau Yo creo que no tengo mucha batería Así que te lo he tapado ¿Qué móvil manejas ahora? ¿Te acuerdas del Blastar 2 que tenía? Si Pues en finales de diciembre, la batería hizo No miento la batería, no La placa base Murió directamente No, se desconectó Se desconectó, se rompieron un par de conectores Hostia, hostia, que me invaden, que me invaden, que me invaden, tú, que me invaden Es un... Es un Yauher, me mata, me mata, me mata Sí, sí, si no puedes llevarse los pilotos y ya está No, me invaden todo Puedo pegarme, en verdad Puedo pegarme A ver Único, que no me se hace fretener en la puta boca Porque si no me muero Vale, le damos Dale, dale, Lolita Ahí está Siguiente Vale, yo estoy aquí ya 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 Yo troleo quedándome tanto Así no pierdo todo, tío Moskov me va a sacar ventaja por esto ¿Te ha sacado mucho de oro? No Al final me ha llevado los dos minions Así que está bueno Tiene ventaja de Spell Ventil cuadras En 30 segundos me ha sacado ¿Tú cuándo has vuelto a jugar al ML? Pues me metí en los últimos 10 días de la última season Anterior En... Le Món Agresivo, aquí me enseñaría No tengo level 4, eh Yo quiero mi nivel 4 O me voy a inspirar Porque de otros me vale No puedo pelar eso, eso aún No tengo level 4, eh Y la ley sin level 4 es un muñeco, entiendo Me agradecería que su señoría se retirara de aquí Bueno, eso también vale Sí El Yao creo que lo tenía Ok Ulti Pero Altamente vendido Me siento Ah, claro Pero por tu novio sí que entras Vale, vale Ya veo ya Es buena Es buena Te va Ya sería gof Uff Uff Bueno, se muere, se muere, se muere Vale Vale Sale Sale bien Sale muy bien Ahora la cosa es que Lanza no se ponga pesada y me deja pulsear No, no tengo suficiente daño No, no tengo suficiente daño Eh, creo que debajo al Freddy, eh Mmm, me da igual Ahora mismo me da igual Ah, este no me da tanto igual Hola, se ha bugueado mi ulti Venga, dios Venga, dios Su puta madre Ay A ver Muy Mmm Joder, que pasa Tu linea es un campo de batalla, eh Me da cuenta Era muy buena Que la unidad Me da, cago No Y te he peleado Te va, te va, te va el Freddy Con el hypotheses Otra vez Sí Joder Que no me dan nicodas,itios Estrasante Una cosa Es que la tortuga es broma, si, obviamente, no hay nada, igualmente, las tortugas solamente son 80 de oro. Se me va a meter, creo, eh. El Fredrin, cuidado, que lo he visto bajar. Ahora sí que tengo la ulti, no como antes que lo tenía en cooldown. Vale, le ha tirado la ulti el Ángel al Jauhet. Os baja el Jauhet también, creo. Estoy bajando yo también. Me gustaría que Lolita me defendiera, pero no va a ser posible, ¿verdad? Esquive. No, 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 me sé cómo acaba esto. Lanza de Moskov, lanza de Moskov, ¿qué te juegas? ¿Qué te juegas? ¿Puedo hacer así? ¿Ahora está a morir? Vale. No sé qué pasa, pero siempre acabo en tu línea. Todo el mundo está en mi línea, todo el rato. De hecho, mira, el Jau ha reventado una torre con el Barats. Está muerto este señor, ¿no? Sí. Pues ya estaría. Están todos muertos. Nadie me ha blanqueado. Venga, sin un momento. Tu momento ha llegado. Dios, increíble. He llegado a una torre. Me ha costado seis minutos. En serio, ¿cuántas veces me han blanqueado? Toda la partida. Toda la partida a lo mejor. No sé. Espérate. Nadie, Nadie, salte Nadie. Vamos. No. Eres insalvable. A veces hay que sacrificar a lo más valiente. Lo siento. ¿Le damos? ¿Lulita? ¿Queréis pelear en medio? Si vais a pelear, avisadme para que vaya. Vale. Sí, sí. Vale, vale. Mejor que abajo. Válelo. Válelo para... Dios. La tortuga debería ser nuestra. El musco... Ah, vale, vale. Tú vas a bajar, ¿no? Uh-huh. Me faltan cincuenta de oro. Que lo maten por ti. Bueno, incluso cincuenta de oro. A ver, le voy a probar. Métete, musco. Métete. Atrévete. Hostia, musco. Vale, ya tengo corta curas, eh. Empate. Imagínate. Espérate. ¿Enganchamos al Frederin? Métele, métele, Lolita. Uy, la retri, hijo de las de mil putas. ¿Quién te lo tiene este puto? Ni lo mismo que yo. Hostia, vaya leñón. Me ha pegado. Vente a tirar la torre de abajo ahora. ¿La tiras dos, dices? Vale. ¿La tiras dos? Tiramos la uno de medio. Ya que voy para Moscú. Es lo más pesado del mundo, tío. En plan, no me pega, solo me empuja. Te empuja y se va, ¿no? Como una rata. Sí, 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 de acuerdo. Está en este bus, maybe. Está en este de aquí atrás. iso. La puse a un medio y vuelvo. ¿Esto me lo...? Un reclamo para mí. Vale. Podemos subir, pero voy a ir para... No, 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 no. Busca la torre debajo. Pero empieza que el Lord estaba. nada, ya se mueren igual ¿enchufas? nada, se va como una rata que si, que si, que es un bebé y se quedó para atrás ¿vale? ¿el trans? están ahí... es buena te digo que es buena, nos ha pegado un montón ahora mismo no, 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 ahora no, no ha llegado a tiempo porque me está pegando a mi torre ah, que limpio ¿quieres hacerlo? si, si, nos da tiempo, nos da tiempo, a ver, no tengo mana pero da igual tu le pegas de medio ambiente bien sabias como hostia como hostia dady, que te mueren madre mía jajaja 8 pero que es esto odian a los barats, ¿no lo sabias? esta es lord, si me viene un 5 de juan se llama, redentabilizamos el oro jajaja no, a ver si no tiene un tiro de la torre no tiene el derecho espérate, está el yauge de ahí, a lo mejor lo matas prefiero la torre hostia, tú, que me pegan, que me pegan que me pegan ojo si, la segunda si que me gana bueno, el lord arriba la saca la torre shaw, estas chiquito todos se quedan sin piti suiz ojo, se llevan a kill no, vamos a salir a la torre que pena moscar se va a tirar toda la botly como no voy a andar ahí esta aquí, eh esta llegando el loco me ha quitado media vida sin querer la vida que me falta son dos básicos que te ha dado tipo ya ves hijo de puta pero como es muy, es muy absurdo el daño de mosco con la nueva trinity de ítems ah, pero es todo divertido 4, 5, 1 no oye, desde aquí este está muerto no quiero meter la ultima contra este tío mejor meto la ultima contra este tío contra un pobre Valir no, contra un puede decir, con toda la barra cargada y 3 marcas jajajajajaja creo que podemos finiquitar ya venga daddy, pon pecho pon pecho daddy joder el daño de hace el hijo de puta es verdad que no son lo horita se me ha olvidado te voy a decir, como estoy expulsando si tiene un mosco no, es solamente para quitarle las waves Sí, 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 pero tú es maravita que se ha movido No, ahora sí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, que salen todos Dejadme en paz, hijos de puta No, no Hubiéramos acabado, en verdad Sí, sí, creo que sí podíamos haber acabado No, no, fuera, 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 fuera El daño del otro, el daño del Valid Ya me he metido por todas ¿Quieres congelar? No Lo tenía, lo estaba comprando antes Esa es la última que me quedó En plan, ahí era o haber entrado conmigo y acabar la partida Sí Pero es que, en plan, me he metido diciendo nada Llegan minions, son dos, acabamos No, me he metido yo solo Bueno, se van a hacer lore, pero creo que lo aguantamos Creo Espero, vaya Igualmente, vaya a Zorboe No tengo, va, lo podemos player igualmente Uy Ya se roba No, no, no ¿Dónde vas Lolita? Espérate, ¿muele? Vale, muere, bueno No quiero pegarme Es un Valir Me va a reventar Corre, corre No quiero pegarme, es un Valir Me va a reventar Bueno, al menos estás limpia al Moscovita Igual no me renda Pum Vale, a este lo ralentizo Si alguien viene, los matamos No Ha sido absurdo, Chris El escudo, la vida Que time me Que bonito Hostia, que me viene Que viene, que viene Pégale Pégale, pégale Sau, pégale Métel, métel No, no podemos Tardaste mucho en tragártelo Puto ¿Vas a hacer backdoor? Ni de coña Ya puse esto para que tengan que banquear Y no puse en ellos Tardaste mucho en tragártelo Sau Tienes que tardar menos en tragar Ojo Lo pilláis, eh Muerto Eh, no, no, no Ni de coña Ni de coña Vale Solo necesito Que alguien esté delante Y que no me pueda meter Primera, o sea, no No, 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 no Yo ya estoy con todo Dale, Lola Sin miedo Ok Multimiento Inspirar Y alguna mierda más Que me vayan a lanzar Eso es lo que El último que no tiene Lo tiene que pasar Que el de abajo No me lo queda Pero bueno Siguen siendo 5 Últimosos para matar A un solo tío Ya lo ves Esa es buena Ay, aquí Sí Ojo Mira cómo corre el Ángela Ángela tanque, Ángela tanque Se ha muerto Se ha muerto por ganja tanque Más 7 Más 9 Joder Pensaba que iban a dar más, eh No Están muy malos O sea, menos o menos Que llevaban, por Dios Lo único que tenían Era todo Mira Dos armaduras afitadas Es que ya me joderían Que llevaban Bueno, si el Fredrin Y quién más Ah, y el Jaugel El Jaugel Que va tanque Full Y tenía el doble error O sea, esta gente No sé Ha salido un pozo oscuro Por eso estando Por eso estando Rato agazo Joder, tú Era así Era un árabe En tu línea, tú Un coñazo Pues yo no tengo batería Y Te vas ya, ¿no? Sí Chao, chao Vale, venga Hasta luego Que vaya bien Hasta luego Chau 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 Chau